Me llamo Fran, soy ingeniero, tengo 52 años y vivo en Cantabria, España. Documentación, catálogos, manuales, cualquier cosa que lleve una estrella es susceptible de ser coleccionada. Tengo varias furgonetas en miniatura L319 y algún autobús O319 porque realmente es un vehículo que me fascina. MyMercedes-Benz Automovilia es un grupo de amigos aficionados a los Mercedes-Benz, todo el mundo de los clásicos. Lo que hacemos es restaurar coches y principalmente furgonetas del modelo 319. Ahora mismo tenemos nueve furgonetas. A veces nos vemos en la necesidad de adquirir furgonetas simplemente como donante. Pueden aportarnos muchísimas piezas que no podemos encontrar de otra forma. Para uso diario, conduzco un W124 Ranchera, que es un coche de asistencia de la Mercedes-Benz. Fue comprado por la Mercedes en el año 87, tiene más de 2 millones de kilómetros de servicio y para mí es un placer conducirlo todos los días porque siento que conduzco parte de la historia de Mercedes. Conocí a Manuel desde que éramos pequeños. Él vivía en el pueblo en el que yo veraneaba. A Ramsés desde hace poquito, desde que instaló su taller aquí en Meruelo. ¿La pasamos dentro? Exacto. La primera restauración, la que cogimos en Toledo, ¿te acuerdas, Manu? Sí. Y yo creo que hicimos un trabajo un poco a lo grande. Queríamos calidad, queríamos hacerlo todo bien, utilizar piezas originales. Y realmente repetimos cosas, cometimos errores, aprendimos mucho. Pero yo creo que al final hicimos un buen trabajo. De momento llevamos una hecha y estamos haciendo la segunda. Y tenemos varias para hacer. Entonces es el momento de empezar a desmontar el motor, de empezar a desmontar el cambio, de empezar a desmontar toda la mecánica, todas las plazas mecánicas, para ver qué es lo que hay que hacer. O sea, hasta dónde hay que restaurar. Y luego hay el momento en que le das y arrancas realmente. Ese momento es, para mí es lo mejor que hay en esta profesión. O sea, es súper gratificante ver que todo el trabajo, que es muchísimo, llega a buen puerto. El tener el número de furgonetas que tenemos realmente es complicado, porque ocupa mucho espacio, es un vehículo alto. Por eso decidimos alquilar este local, en el cual guardamos no solamente las furgonetas que tenemos que restaurar, sino los repuestos, motores. Y realmente es un poco el centro de reunión de todos nosotros. Ahora mismo estamos trabajando en un autobús, un 319. Es original alemán, ha habido que reconstruirle casi entero. Ha habido partes como la trasera, por ejemplo, que venía fabricada a dos puertas. Nosotros le hemos fabricado una puerta como la original. Se han puesto puertas nuevas, le faltaban muchos de los pilares, parte del suelo. Pero en una restauración todas las partes son fundamentales. Es difícil explicar por qué nos gusta la furgoneta 319. Yo creo que realmente queríamos dedicarnos a algo que fuera especial, diferente. Yo creo que tiene un diseño realmente particular, realmente único. Por eso nos gusta. Cuando terminas un proyecto de restauración de una furgoneta de estas, es realmente una emoción grande. Yo suelo decir siempre que todo este hobby se mueve por el corazón y luego justificamos lo que hacemos con la razón. Realmente es emocional, es un tema pasional. Yo creo que no lo abandonaré nunca. Se llamaban locos. Lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo.